Como dije recién cuando hablé unas palabras, que sería de Boca sin River, de River sin Boca, Independiente, Racing, esas rivalidades deportivas están buenas, pero tenemos todos que entender que eso tiene que empezar y terminar en esos 90 minutos más alargue que dura el partido y después todos disfrutar y comprender que acá no hay enemigos, hay rivales deportivos, que somos primos en una pasión que es el fútbol, es abrir la pasión del fútbol, la pasión del fútbol une Boca, River, San Lorenzo, Racing, todos los clubes tienen que ver con eso de estar juntos, en mi caso con mi hijo y en otros casos con el que tiene a su abuelo, compartir momentos, así que muy contento de estar acá. Y me tené por un conocido que compra siempre en el comercio donde yo trabajo, me comentó, me pasó la invitación, me dijo que venga y la verdad que re feliz, contento de vivir este momento tan emocionante para un hinchagoca. Yo de chico siempre fui hincha de Boca, muy fanático, y bueno, así me entré y ahí traje a mi mujer también que quería conocer, la verdad que muy contento, muy emocionado de ver las copas, todo, la verdad que muy contento. Y bueno, llevando a Boca a tu municipio este servicio del departamento de socios, un cacho de cultura, como decía Clemente, llevar a nuestros ídolos es una forma de acercar el club a la gente, ¿no? Y siempre es emocionante, es un poco volver a vivir. Lógico que la juventud hoy no tiene ni noción del paso nuestro por el club, pero la gente grande por lo menos nos recuerda con cariño y eso para uno es muy importante, porque el jugador pasa y queda la persona, ¿no? Es una forma de acercar también la gestión del club al barrio, me parece muy importante, porque es una manera de que el socio de Boca, de Vicente López, no tenga que viajar, moverse, así que está bueno también.